la señora es como están amigos amigos bienvenidos a un video más yo soy Kaita Caro y el día de hoy les traigo buenas noticias baldur gates 3 ya su versión oficial la versión 1.0 está lista está terminada en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia donde están explicando todos los adelantos todas las noticias y todos los detalles que pueden revelar para la fecha de su lanzamiento que será el día 3 de agosto en pc la de playstation será una semana después creo que el 5 de septiembre por temas de performance mejoras para que el juego salga perfecto en esa plataforma si no conoces a todo el mundo de baldur gates es un juego de rol de rpg brutal donde puedes hacer todo lo puedes utilizar todo en tu entorno pueden utilizar millones de opciones en el combate puedes utilizar por ejemplo y lanzar un líquido inflamable y lanzarle una flecha un fuego para incendiar a todo lo que esté tocando puedes lanzar objetos puedes lanzar este a los personajes puedes idear millones de formas de cómo finalizar y llevar a cabo un combate en un mundo muy amplio de toma de decisiones que puedes ir avanzando en esta historia este juego no es para todos los jugadores este juego requiere dedicación concentración enfoque y que te guste que te guste todo el mundo de dragon and do yours para que entiendas y tengas paciencia para lo que es la toma de decisiones aspectos detalles de todo el mundo si vienes de call of duty forma en minecraft fifa y nunca has tocado este estilo de juego yo te recomendaría que tengas paciencia y avances unas horas y ahí determinará si te gustó no porque al inicio tal vez te vas a confundir porque estás acostumbrado a tener resultados inmediatos pero esto es diferente es diferente esto es como la vida real como si estuviese viviendo el personaje y tienes que llevarlo poco a poco con calma tienes que meterte en el caso recuerden que los desarrolladores de baldur gate 3 son los mismos desarrolladores de divinity origin sin 2 un juego increíble de rol brutal que se los recomiendo si no lo han jugado si no conocen todo este mundo se los recomiendo para iniciarse y estar listos y preparados para baldur gate 3 este juego debe tener cerca de 20 años de desarrollo desde que se creó desde que se puso la primera idea en la mesa cerca de 20 años o más de 20 años de hace 6 años ha venido desarrollándose la idea y el videojuego de una manera ya mucho más concreta y seria después de que la casa desarrolladora decidió ampliar su plantilla de 120 trabajadores a 400 trabajadores que son los que conforman actualmente el equipo 120 desarrolladores fueron los que crearon en tres años dividir mi divinity origin sin 2 y si usted no lo va a ser lo vuelvo así se los recomiendo porque un juego amplio recomendado con muchos detalles puedes hacer lo que quieras un juego de gol increíble entonces eso es como un precedente para que lo que vas a conseguir en este juego sin embargo este juego es totalmente diferente y mucho más enorme porque tiene gráficos brutales increíbles desarrollados con las últimas tecnologías de videojuegos ellos tienen el motor de juego origen 4 ellos mismos lo han indicado una de las cosas nuevas que nos están indicando que va a tener el baldur gate 3 es que va a contar con 11 razas de que podamos escoger y 31 sub razas todo eso se está desvelando el día de hoy yo les estaré poniendo imágenes de lo que ya conocemos aquí también contamos con que vamos a tener más de 600 acciones que podemos tomar cuando estemos en combate o en toma de decisiones el divinity origin sins 2 que es bastante grande solamente contar con 225 o sea aquí ya podemos ver el amplio mundo que vamos a con también contaremos con más de 600 conjuros 600 conjuntos en ese todo lo que vamos a poder hacer y tendremos 305 talentos divididos entre todas estas razas y todo este mundo de las puertas de malo cabe destacar que toda la misma historia se sigue situando en como lo hizo su nombre en la puerta de baldur donde se desarrollarán toda esta historia a diferencia del acceso anticipado que es la imagen que le voy a mostrar el final del inicio de campaña el día de hoy serán desvelados también los niveles de dificultad configurables en el juego son los personajes y acompañantes que vamos a contar ya sabemos que son 11 racistas en sus brazos y vamos a ver los acompañantes que van a ser desvelados también se este se rumora que habrá una nueva modalidad de juego recuerde que esto también cuenta como un dibujador y puedes jugar la campaña junto a otros tres amigos más o sea pueden ser cuatro ir combatiendo y culminando los objetivos juntos también se se rumora que va a haber una nueva modalidad de juego que es una especie de un personaje nuevo que está entrando en el mundo de baldur gates que sería un asesino y el modo de juego sería que irías buscando y asesinando a todos los que estén dentro del pueblo dentro de la zona de baldur para lograr un objetivo final sería una especie de no voy a llamarlo battle royal pero vamos a ver de qué se trata se rumorea que es un asesino y que el modo de juego sería ir asesinando objetivos según te lo vayas planteando y bien eso es las noticias que conocemos hasta el momento yo les he dejado imágenes aquí para que las vayan para que las vayan viendo ir adelantando les todo lo que será este mundo de balude le voy a dejar ahorita un gameplay del inicio de campaña y de la batalla que va que vamos a estar presenciando el valor de baldur gates recuerden que en este en esta modalidad de juego no teníamos cómo configurar la dificultad así que era muy difícil bien amigos les pido por favor se suscriban le den un buen like compartan este vídeo para que todos se enteren de estas informaciones siguen en mis redes sociales porque les subo noticias actualizaciones lanzamiento de videojuegos y juegos gratis originales para ti para siempre para toda la vida brutales semanalmente así que te dejo con la campaña que hemos jugado con el acceso anticipado y esperando ya la versión final para el 3 de agosto así que suscríbete y está atento al canal para que lo tengas así también te voy a dejar un pequeño taylor ya de la versión oficial para que la disfrutes quédate un poco más que la espera a mi JESUM muchos mortales nunca han visto lo que vas a ver pero no te preocupes estoy aquí con ti ahora abres tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La criatura se encuentra unaware de tu intercambio. Se relaxa en tus manos. ¡We are free! ¡Our freedom is ours, friend! La criatura pauses, escuchando. Lo que detrás de tus ojos se sienten en reconocimiento. ¡We must go to the helm! ¡At the helm, we are needed! The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. To the helm we go. We are going to the helm. Let's have a look. Let's have a look. Let's go. Get out of here! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Abomination, ¡this is your end! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La criatura marcha en la mente, sus pensamientos se arrastan contra tuas. Algo de dentro de ti esclarece en reconocimiento. Amigos, nos vamos a la caja ahora. Un beso. Un dono para te hacer como somos Soon te serás tan hermosa Tan poderoso En el mundo donde nos ha ido Nos ha ido a la roma de Corte de Vernas La primera de las nueve horas We are escaping a great evil But we must go together We will wait for you I should speak up Not now, we must go to the helm Not now, we must go to the helm We don't want to speak up Oh, lend a hand, won't you, love There's a rat in the kitchen Ten red rats And they're flying and they're clawing The Mind Flayers have already enthralled him Leave him Or we will share his fate Easy We don't want to speak up We don't want to speak up Damn face Go 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 To the helm You are needed To survive Do not delay To me Delay To the helm To the helm To the helm To the hem To the helm Yeah That was just the helm Wait 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 Hey ¡Suscríbete al canal!